Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, de la serie Sin Miedo a la Verdad, murieron la noche de este jueves durante el ensayo de una escena al caer de un puente en una locación. La producción se encontraba grabando su tercera temporada. A través de un comunicado, Grupo Televisa lamentó los hechos y extendió sus condolencias a sus familiares.